Adversus Pelagius Adversus Celestius de la gracia contra Pelagianos. Celestino I. El catálogo o las declaraciones autoritativas de los papas pasados de la Santa Sede sobre la gracia de Dios. Así también hemos añadido algunas opiniones de los concilios africanos, que los sumos sacerdotes apostólicos seguramente han hecho suyas cuando, las, aprobaron. Por tanto, para que, los, que dudan en cualquier, asunto, sean más instruidos, hacemos públicas las definiciones de los santos padres en un breve catálogo, en el que, si alguien no es un poco contencioso, reconocerá que la unión orgánica de todos los razonamientos depende de este conciso, catálogo, de autoridades de apoyo, y no le queda ningún motivo de contradicción, si cree y habla con los católicos. En la transgresión de Adán todos los hombres perdieron su poder natural y su inocencia, y nadie puede levantarse de las profundidades de esa ruina por libre albedrío, a menos que la gracia de un Dios misericordioso lo levante, según, el Papa Inocente de bendita memoria proclamó y dijo en su carta al concilio de Cártago, porque él, habiendo desafiado una vez todas las consecuencias de la libre elección, mientras usaba sus bienes con demasiada imprudencia, cayó y fue abrumado en la profundidad de su la transgresión, y no halló ningún, camino, por el cual pudiera levantarse de ella, y engañado para siempre por su propia libertad, se habría postrado postrado por el peso de esta ruina, si la venida de Cristo no lo hubiera levantado después en virtud de su gracia, quien mediante la purificación de una nueva regeneración lavó en el baño de su bautismo todo pecado pasado. Porque nadie es bueno de sí mismo, a menos que, le, participe de sí mismo, que es el único bueno. En los mismos escritos, la opinión del mismo pontífice da testimonio de esto, afirmando, después de esto juzgaremos que algo es correcto en las mentes de aquellos que piensan que se deben a sí mismos el hecho de que son buenos, y no consideran aquel, cuya gracia obtienen cada día, quien se siente seguro de poder obtenerla solo sin él. Nadie, aun después de haber sido restaurado por la gracia del bautismo, es capaz de vencer las trampas del diablo y dominar los concupiscensos de la carne, a menos que haya recibido por medio de la ayuda diaria de Dios la perseverancia del buen camino de vida. La doctrina del mismo sumo sacerdote lo confirma en la misma carta, declarando, porque aunque había redimido al hombre de sus pecados pasados, sabiendo sin embargo que podía volver a pecar, muchas cosas salvó para repararse a sí mismo, ofreciéndole remedios diarios mediante los cuales podría corregirlo incluso después de esos, pecados, y, si no luchamos confiando en estos, remedios, y confiando en ellos, de ninguna manera podremos vencer los errores humanos. Porque es necesario que, al salir victoriosos con su ayuda, seamos nuevamente derrotados y él no nos ayuda. El mismo maestro en la epístola al concilio de Mileum proclama que nadie usa bien su libre albedrío, sino por medio de Cristo, afirmando, note finalmente, o doctrina perversa de las mentes más distorsionadas, que la libertad misma de tal modo engañó al primer hombre, que, aunque usó las riendas con demasiada indulgencia, cayó en transgresión por presunción. Tampoco habría podido ser rescatado de esto, si la venida de Cristo el Señor no le hubiera restablecido el estado de prístina libertad por la providencia de la regeneración. Que todo el celo y todas las obras y méritos de los santos deben referirse a la gloria y alabanza de Dios, porque nadie le agrada en nada sino con lo que él mismo ha dado. A este punto de vista nos dirige la autoridad regular del Papa Zosimus de bendita memoria, cuando, escribiendo a los obispos de todo el mundo, dice, nosotros, sin embargo, por inspiración de Dios, porque todo bien debe ser asignado a su autor, de donde derivan su origen, han remitido todo a la conciencia de nuestros hermanos y ceo obispos. Sin embargo, los obispos africanos honraron con tan gran elogio este discurso irradiado con la luz de la más sincera verdad, que escribieron así al mismo hombre, esa afirmación, en efecto, que hiciste en la carta, que hiciste que fuera enviada a todos los provincias, diciendo, sin embargo, por inspiración de Dios, etc., hemos aceptado las palabras de esta manera, que tú, como moviéndote rápidamente con la espada desenvainada de la verdad, has cortado a los que ensalzan la libertad de la voluntad humana en oposición a la ayuda de Dios. ¿Por qué no habéis hecho nada con el libre albedrío, excepto remitir todas las cosas a la conciencia de nuestra humildad? Y, sin embargo, has visto fiel y sabiamente que fue hecho por inspiración de Dios, y has hablado con verdad y confianza. Por tanto, ciertamente, porque la buena voluntad es proporcionada de antemano por el Señor, ¿por qué no habéis hecho nada con el libre albedrío, excepto remitir todas las cosas a la conciencia de nuestra humildad? Y, sin embargo, has visto fiel y sabiamente que fue hecho por inspiración de Dios, y has hablado con verdad y confianza. Por tanto, ciertamente, porque la buena voluntad es proporcionada de antemano por el Señor, porque no habéis hecho nada con el libre albedrío, excepto remitir todas las cosas a la conciencia de nuestra humildad. Y, sin embargo, has visto fiel y sabiamente que fue hecho por inspiración de Dios, y has hablado con verdad y confianza. Por tanto, ciertamente, porque la buena voluntad es proporcionada de antemano por el Señor, PR 8,35, LXX, y para que el bien logre algo, él mismo toca el corazón de sus hijos con inspiraciones paternas. Porque todos los que son movidos por el Espíritu de Dios, son los hijos de Dios, ROM 8,14, para que no pensemos que falta nuestro libre albedrío, y no dudamos de que en todos y cada uno de los buenos movimientos de la voluntad humana, su ayuda es más poderosa. Que Dios opera así en el corazón de los hombres y en el libre albedrío mismo, para que un santo pensamiento, un plan piadoso, y todo movimiento de buena voluntad es de Dios, porque podemos hacer cualquier cosa buena a través de él, sin el cual no podemos hacer nada, y ahí en 15,5. Pues para esta profesión nos preparó el mismo maestro Zosimus, quien, cuando habló a los obispos de todo el mundo acerca de la asistencia de la gracia divina, dijo, ¿qué tiempo, pues, ocurre en el que no necesitamos su ayuda, actos, situaciones, pensamientos y movimientos debe ser implorado como ayudante y protector? En efecto, es arrogante que la naturaleza humana se tome cualquier cosa, ya que el apóstol declara, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra príncipes y potestades. De esta atmósfera, contra los espíritus de maldad en los lugares altos, ep 6,12. Y así él mismo dijo de nuevo, infeliz, que, yo, soy, quien me librará del cuerpo de esta muerte. La gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor, rm 7,24. Y otra vez, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no ha sido invalidada, pero he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia conmigo, 1co 15,10. Además, lo que estaba determinado en los decretos del sínodo de Cartago, lo hemos aceptado como propio de la sede apostólica, es decir, lo que fue definido en el tercer capítulo, quienquiera que diga que la gracia de Dios, por la cual somos justificados por Jesucristo nuestro Señor, tiene poder sólo para la remisión de los pecados que ya se han cometido, y no también para ayudar, que no puede ser cometido, sean a tema. Visto 103. Y nuevamente en el capítulo cuarto, quienquiera que diga que la gracia de Dios por medio de Jesucristo sólo por este motivo nos ayuda a no pecar, que por medio de él se nos revele y se nos abra la comprensión de los mandamientos, para que sepamos lo que debemos luchar por lo que debemos evitar, pero que a través de él, el poder, no nos es dado también para amar y poder hacer lo que sabemos que debe hacerse, sea el anatema. El apóstol dice, el conocimiento enaltece, pero la caridad edifica, 1co 8,1, es muy impío, para nosotros creer, que para lo que se envanece tenemos la gracia de Cristo, y para lo que edifica, no la tenemos, aunque cada uno es un don de Dios, Dios, tanto para saber lo que debemos hacer y amar para que lo hagamos, para que, como la caridad edifica, el conocimiento no pueda enorgullecerse. Además, como está escrito de Dios, que enseña al hombre el conocimiento, sal 93,10, así también está escrito, la caridad es de Dios, 1 y en 4,7. Asimismo en el capítulo quinto, quien diga que por eso se nos da la gracia de la justificación, para que lo que se nos ordena hacer por libre albedrío lo podamos realizar más fácilmente por medio de la gracia, como si, aun si no se hubiera dado la gracia, podríamos cumplir los mandamientos divinos sin ella, aunque no fácilmente, que sea anatema. ¿Por qué de los frutos de sus mandamientos el Señor no habló cuando dijo, sin mí ustedes pueden cumplir, los, con más dificultad, pero cuando dijo, sin mí nada podéis hacer, y en 15,5. Pero además de estas sagradas ordenanzas de la Santísima y Apostólica Sede, según las cuales los padres piadosos, después de dejar a un lado el orgullo de la perniciosa novedad, nos han enseñado a referirnos a la gracia de Cristo, los dos principios de la buena voluntad. Y los avances en las devociones encomiables y la perseverancia en ellas hasta el final, tengamos presente también los sacramentos de la oración pública sacerdotal, que los apóstoles transmiten y se celebran de manera uniforme en todo el mundo y en cada iglesia católica, por para que la ley de la súplica apoye la ley del creer. Porque cuando los líderes de las naciones santas ejercen el oficio de embajadores que se les ha confiado, defienden la causa del género humano ante la clemencia divina, y mientras toda la iglesia se lamenta con ellos, piden y oran para que la fe sea concedida a los infieles. Para que los idólatras sean liberados de los errores de su impiedad, que el velo de sus corazones sea quitado y la luz de la verdad sea visible para los judíos, que los herejes puedan entrar en razón mediante la comprensión de la fe católica, que los cismáticos puedan recibir el espíritu de renovada caridad, que el remedio del arrepentimiento pueda ser otorgado a los que han perdido la vida, que finalmente, después de que los catecúmenos hayan sido conducidos a los sacramentos de la regeneración, se les pueda abrir la corte real de la misericordia celestial. Además Col 1,13, y de los vasos de ira hace vasos de misericordia, RM 9,22 SS. Esto se siente como una obra tan completamente divina que la acción de las gracias y el reconocimiento de la alabanza a causa de la iluminación o corrección de tales, personas, deben siempre remitirse a Dios que realiza estas cosas. Eso también, que la Santa Iglesia hace uniformemente en todo el mundo con respecto a los que han de ser bautizados, no lo observamos con respeto indiferente. Ya que tanto si los niños como los jóvenes llegan al sacramento de la regeneración, no se acercan a la fuente de la vida antes de que el espíritu inmundo sea expulsado de ellos por los exorcismos y los alientos de los sacerdotes, para que entonces se manifieste verdaderamente como se envía al príncipe de este mundo, Y en 12,31, y como se ata primero al fuerte, MT 12,29, y luego se saquean sus vasijas, MC 3,27, trasladándose a la posesión del vencedor, que lleva cautiva la cautividad. EP 4,8, y dadones al hombre, Sal 67,19. Por lo tanto, de acuerdo con las reglas y documentos eclesiásticos tomados por autoridad divina, somos tan fortalecidos por la ayuda de nuestro Señor que confesamos abiertamente que Dios, es, el autor de todas las buenas disposiciones de ánimo, y también de las obras, y de todos celo, y de todas las virtudes por las que desde el principio de la fe tendemos a Dios, y no dudamos que todos los méritos del hombre están precedidos por su gracia, a través de la cual se realiza, que comenzamos tanto a querer cómo hacer, PH 2,13, cualquier cosa buena. Ciertamente el libre albedrío no se quita con esta ayuda y don de Dios, sino que se pone en libertad, para que la luz venga de las tinieblas, el bien del mal, la salud de la enfermedad y la prudencia de la imprudencia. ¿Por qué tan grande es la bondad de Dios para con todos los hombres que desea que los méritos, que son sus propios dones, sean nuestros, y en consideración de los que ha conferido, se propone dar recompensas eternas? ¿Por qué Él actúa en nosotros para que queramos y hagamos lo que Él desea, ni permite que los dones que Él nos ha dado estén ociosos en nosotros para ser usados y no descuidados, para que también nosotros podamos ser colaboradores de la gracia de Dios? Y si vemos que hay algo de apatía en nosotros como resultado de nuestra relajación, recurramos con cuidado a Él, que sana todas nuestras debilidades y redime nuestra vida de la destrucción, sal 102,3, ya quien diariamente decimos, no nos metas en tentación, más líbranos del mal, MT 6,13. Pero aunque no nos atrevemos a estimar a la ligera las partes más profundas y difíciles de las cuestiones que han tratado con más detalle quienes han resistido a los herejes, no consideramos necesario añadir lo que sus escritos. Según el citado reglamento de la sede apostólica, nos han enseñado, porque creemos que basta con confesar la gracia de Dios, de cuya obra y honra nada debe ser quitado por completo, para que no consideremos que ser católico, lo que parece ser contrario a los puntos de vista presentados anteriormente. Condena de los Pelagianos. Si es metropolitano de la provincia después de rebelarse contra el santo y ecuménico sinodo. Si prestó atención o hará caso de las, opiniones, de Celestio, esta persona de ninguna manera puede hacer nada contra los obispos de la provincia, ya que a partir de entonces es excluido por el sínodo de toda comunión eclesiástica y se vuelve ineficaz. Pero si algunos miembros del clero se rebelan y se atreven a mantener las opiniones de Nestorio o Celestio en privado o en público, el santo sínodo ha juzgado que ellos también están depuestos.